Con una inversión cercana a los 120 millones de pesos, la Administración Municipal en horas de la mañana hizo la entrega de la primera fase del Colegio Agropecuario La Fortuna. Hoy lo que estamos haciendo es revisando la entrega de la dotación del mobiliario completamente nuevo desde la parte de la cocina hasta que son las aulas y los laboratorios. Se beneficiarán alrededor de 670 estudiantes quienes contarán con 16 aulas, 4 laboratorios y un comedor. En estos momentos aquí estamos haciendo una entrega de 10 aulas totalmente dotadas con 40 pupitres cada uno. Eso quiere decir que estamos cerca de los 400 pupitres que estamos entregando, totalmente nuevos. Y nos van a quedar algunos pupitres para poder llevarlos a otras instituciones del Colegio Agropecuario La Fortuna. Finalizada esta primera fase para el 2019, se espera hacer entrega oficial a este corregimiento que en tanto anhela estas aulas de clase. Estamos ya, estamos en la primera, esta primera fase, estamos ya en la entrega final por parte del contratista en lo que tiene que ver con infraestructura y estamos esperando que ya cuando se arranque el funcionamiento del colegio vamos a iniciar la segunda fase que tiene un presupuesto cercano a los 5 mil millones de pesos en un convenio que tenemos con la empresa colombiana de petróleos. Esta inversión se realizó con recursos de regalía e incentivos de producción.